Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, miércoles 13 de julio del 2022. Nuevos tiempos Y el número ganador es 8 4 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 4 0 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.